Vídeo grabando, entonces ahora le voy a dar al audio. Y el audio se está grabando. Yo estoy grabando, mi amor. Hay una fuerza... Dala, dala, dala. Si quieres dar la palmada, dala. José, ya sé que es un vehículo, tío. No vale para nada. Vale, pues ya estamos. Vale, pues ya estamos. Bueno, pues bienvenidos una semana más a Misterios Cotidianos. Cuarta temporada, siglo XXI. Bien. Y muchas gracias a Podimo por seguir... Cierra la boca, ¿eh? Porque vengo cabralete contigo. O sea, no interrumpas mucho el arranque. Porque hay un par de cositas a comentar. Una grave y otra donde se confirma algo que yo te dije hace un tiempo y que tú te medio burlabas de mí. Entonces, tengo dos cosas aquí porque me parece que a ti el hecho de haber firmado por una plataforma como Podimo de repente hace que se te esté subiendo a la cabecita y estás perdiendo facultades. ¿Esta bronca la estamos teniendo delante de algún cliente? Esta bronca la estamos teniendo en el coche, justo antes de entrar en la casa del cliente. O sea, los clientes van a ver que llegamos tensos. Estamos... que llevamos un rato hablando. Los clientes están mirando por la ventana y están viendo que hablamos en el coche serios. ¿Puede que llegue con ojos llorosos? ¿Puede ser? Porque son dos cosas. La primera, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, cuando trajiste un misterio que yo te dije, hostia, me suena muy raro, es un poco raro. No sé si recordarás el misterio del loro. El loro zombie. Teníamos un loro muerto, el loro zombie. Una gente que decía que su loro había muerto, lo habían enterrado y al volver a casa se lo habían encontrado en la jaula y que tú me contaste toda una mierda de que en realidad el vecino había llegado... Bueno, una mierda que yo tenía que... No, era que el vecino se había encontrado a su perro... O sea, que el perro del vecino había desenterrado el loro, el vecino no sabía que el loro había muerto y le dejaron el loro dentro de casa. Exacto. Y el otro pensaba que había resucitado. Sí, yo te dije, hay muchas lagunas ahí, ¿no? De repente alguien que se cuela en la casa de su vecino cuando no está... O sea, es todo muy loco, no, tío, porque no sé qué. Tú tratabas de argumentarme que eso era así, bueno. Hemos recibido un enlace donde se demuestra que eso es una puta leyenda urbana, ¿no? O sea, alguien para que yo... He visto enlaces de 2006, 2008... Alguien te mandó una leyenda urbana contando qué le había pasado y tú has caído como un tonto en la trampa. ¿Tienes por ahí el mail de la persona que mandó el nombre? Porque yo creo que lo que hay que decirle es vete a tomar por el culo, ¿no? O sea, claramente que la gente sepa el nombre de la persona que ha enviado una leyenda urbana Lo quité, lo quité, no sé dónde está, tío. Y era como viejo, era como viejo. Bueno, pues lo voy a buscar yo en el buscador. Mientras yo voy buscando una cosa, espera, ¿eh? Loro zombie, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo ya localizado. ¿Vale? María Cristina Arce Paino. Os mando esta historia que me contaron hace tiempo unos amigos. Bueno, ahora ya es unos amigos, me lo contaron... Quien nos informó en Twitter nos dijo la próxima vez que pongáis un misterio, si es de le ha pasado un amigo, no le hagáis mucho caso. No, jamás. Pero es que hemos puesto muchos de esos, tío. No, jamás, jamás. Yo, desde este momento, jamás. Eso para empezar. Eso para empezar, jamás. Entonces, no sé si quieres decir algo, si quieres pedir disculpas a la comunidad por la que te he colado. Por supuesto. No sé si quieres... Yo he aprendido... ¿Qué medidas vas a tomar? Yo he aprendido de los mejores. He aprendido del mejor. Y el mejor es Iker. Y a Iker se la colaron mucho una vez con un cementerio. Unos fantasmas que había en un cementerio o tal. Que luego le dijo, va, que era mentira. Y con una visión en una carretera. Quiero decir, que Darío el punk. O sea, a Iker se la han colado, yo me parece, varias. Entonces, ¿puede que Iker esté en casa diciendo ¿Ahora qué? En plan enfadado. ¿Ahora qué? No lo sé. Yo no sé qué vas a hacer tú y cuáles son las medidas después de esta cagada tuya. A mí ahora mismo Iker me da muy igual. Bueno, te digo que incluso a los mejores no es la cual, tío. Y tú, tú fuiste a ese misterio, fuiste al cliente y no dijiste nada. No dijiste aquí, ahí. Me vas a perdonar, me vas a perdonar, pero yo te dije, ostia, eso es por raro. Tenías dudas, tenías dudas, tenías dudas, dudas. Pero no detectaste el timo. Te la han colado igual camino. Yo te lancé a ti todas mis dudas, no al cliente, porque era un cliente tuyo. Recordemos que este era un caso tuyo. Entonces yo te lancé mis dudas a ti, porque entendía que el trabajo previo de analizar si eso podía ser una leyenda o no, ya lo habías hecho. Y de repente me encuentro con que estoy trabajando con alguien que no hace ese trabajo previo. O sea, es como si yo te llevo a alguien a que nos cuente que iba en un coche, una chica se le ha montado en el asiento de atrás y que al llegar a una curva le ha dicho en esa curva de Mateo y que cuando se ha girado no estaba y que casi se mata. Y yo te llevo ahí sin prestar atención a, ostia, esto es una puta leyenda urbana. No sé, yo sigo pensando, y te digo una cosa, y a lo mejor si te hubieras puesto la túnica lo hubieras detectado. La culpa es mía, tú que te lo escojo. Por no ponerte la túnica, tío. O sea, la túnica, ¿para qué la quieres? ¿Para qué voy yo con la puta bolsa del caprabo con la túnica? Bueno, pues ya voy a hacer yo el trabajo de humildad que tú no quieres hacer, que es pedir disculpas a los oyentes por el error. Sí, ya lo he hecho. Por el error. Pero que ya lo he hecho. Has empezado a tirar balones fuera. Entonces ya pido yo disculpas a los oyentes por el error y quiero que sepan que durante los próximos tres meses la tarifa es mucho más barata. Pero por supuesto a los clientes que ya les cobramos no les devolvemos el dinero. No, eso no. Pero a los que llegan nuevos... Ah, bueno, pero si a los que les cobramos eran los estafadores. Claro. Pero a los nuevos se les va a hacer un 20% de descuento sobre la tarifa habitual. Solo por mi fallo. Yo se lo haría a uno. Pero las ofertas estas de estafa que tienen a veces los centros comerciales de... Venga, se lo dejamos en 300 porque antes estaba a 400, pero que 300 ha valido toda la vida. Lo que dices es que el precio era más. Eso, tú sabes, te he contado alguna vez que mi madre tuvo una tienda de embutidos regionales. Sí, eso sí, lo de la tienda sí. Que se asociaron con un tipo y tal que trabajaba mucho en mercadillos. Iba mucho por mercadillos con una charcutería. Y yo hubo un día que llegué y vi una oferta que el tipo había puesto en el mostrador de paquetes de Frankfurt. O sea, la oferta era... No era esta la cifra, pero la oferta era esta, me vas a entender. Un paquete de Frankfurt, 8 euros, 2,16. He visto esa mierda. Esa mierda la vi una vez en una iglesia. De una vela, un euro, dos, dos euros. Pero además ponían varios, ¿eh? Tres, tres euros, cuatro... Ponía como hasta diez de vale, vale. O sea, quiero decir, y si me dices un millón, ya te digo yo que un millón de euros. Sí, sí, sí. Me desconcertó mucho eso. Es que es muy desconcertante. Oferta 1, 8, 2, 16. Pero psicológicamente el cerebro te hace creer... Hostia, me voy a llevar dos. Claro, tío. No sé por qué el cerebro hace esto, hace eso, tío. No sé. Bueno, quería calar eso. Sí, puede que esto no vaya con el programa, ¿eh? No, esto no tiene nada que ver. Pero esto que voy a decirte ahora sí que tiene que ver. Nos lo manda Miguel Ángel. Me dice que no diga su nombre completo, solo Miguel Ángel. No entiendo por qué, ¿vale? No se puede decir el apellido porque lo que cuenta tampoco es una cosa que digas, hostia, Miguel Ángel. Bueno, pero bueno. Dice, es en relación a lo que hablamos hace un par de capítulos sobre el delay en los espejos. Que yo te dije que creo que los espejos tienen delay. Te dije, hostia, tiene que ver con la velocidad de la luz, el reflejo. Tú, no, no, no pueden tener delay, no sé qué. Y te dije, hostia, imperceptible, pero deben tener delay. Tú, no, no. Bueno, Miguel Ángel nos escribe. Hola, líderes sintientes. Acabo de escuchar el segundo capítulo de la cuarta temporada del podcast y vengo a decir que la imagen reflejada en un espejo sí tiene retraso. Y se debe a que la luz requiere un tiempo para ir de nuestros ojos hasta el espejo y luego volver. Pero qué tontería es esa. Eso ya lo sé. ¿Me escuchas? ¿Te cierras la puta boca? Que eso ya lo sabemos. Pero es imperceptible. Oye, cállate. Concretamente, el tiempo de retraso es el doble de la distancia entre tú y el espejo dividido entre la velocidad de la luz en el aire, que es 299.708 kilómetros por segundo. Es decir, si estamos a un metro del espejo, este tiene un retraso de algo más de 6 trillones y más de un segundo. Suerte al notarlo. Pero tiene delay. Mis cojones. Eso no es delay. A ver, que la luz tarda una trillonésima de segundo en llegar a mis ojos, vale. No es delay. Entonces, discúlpame. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta. Si alguien cruza la meta en una competición 6 trillonésimas de segundo antes que otro, ¿han ganado los dos? ¿O ha ganado el que ha cruzado la meta 6 trillonésimas de segundo antes? Yo creo que al nivel del delay que hay en el espejo, ni siquiera a ojo humano y de cámaras, entrarían a la vez. No, no, te estoy diciendo que lo puedes ver. Son 6 trillonésimas de segundo antes que el otro. Eso es imperceptible delante de la cámara. ¿Quién ha entrado antes? ¿El que llega 6 trillonésimas de segundo antes o el que no? Ninguno. Han entrado en empate. Han entrado en empate. Alguien que entra más tarde ha entrado al mismo tiempo que otro. Bueno, pues ya sé con quién estoy hablando. Si lo que me estás diciendo es que alguien que ha entrado más tarde entra al mismo tiempo que el otro... A ver, que me digas. Vale, vale. No, es que el espejo tiene delay porque la luz, el reflejo, tardan en llegar a tu ojo. Claro, sí, esta distancia. Esta distancia. No, no, ya me has contestado, ya me has contestado, ya me has contestado. Para ti, alguien que entra más tarde que otra persona, entra al mismo tiempo. Eres consciente de que dos personas hablando cara a cara en una cafetería, la voz también tiene delay, ¿no? Somos conscientes de eso. Que el sonido tarda en llegar a tu oído. También tiene delay, lo compramos. Pues ya está. Pues todo en la vida tiene delay. No, pero tú no, tú no. El mundo tiene delay. Tú no. No, no, sí. Yo sí lo compro. Si compro que el espejo tiene delay, ya compro que todo el universo tiene delay. El universo va con delay. Va con delay. El universo va con delay. Es que lo tiene. Hay un pedal enorme. Tú sabes en las guitarras el pedal de delay. Pues hay un pedal enorme que ajusta a Dios y ajusta el delay del universo. Pero ¿por qué te molesta que lo tenga? Es lo que no entiendo. Porque si contamos ese delay del espejo, mi voz hablando contigo en una cafetería tiene delay, todo, todo tiene delay. Porque te molesta. No, no me molesta. Lo que no entiendes es porque te enciende. Porque me hace gracia la aclaración de, no, es que el espejo, el espejo tiene delay porque la luz tarda en llegar del espejo a tus ojos. Ya, claro. Pero es absolutamente imperceptible. Bueno, pero lo tiene. Joder que sí. Pero eso ya lo sabíamos. No, no, no. Tú me decías que no. Y yo te decía. De hecho, yo te insistía. Para mí sigue contando que no. Para mí sigue contando que no. No, tú acabas de reconocer que sí. Todo el universo tiene delay. Si eso es delay, todo el universo tiene delay. Todo. Vale, pues ya está. Todo el universo. A mí me parece bien. O sea, mira, yo ahora pestañeo y al abrir los ojos la luz tiene delay también. Claro. Claro. Probablemente tenga delay mi mano pasando por delante de mi cara hasta que mi cerebro la procesa también tiene delay. Claro. Pues ya está. ¿Pero por qué te molesta que eso sea así? No, no, no me molesta. Es como la explicación del espejo ya la sé, pero no se considera delay. Delay es cuando estás delante de un escaparate y te puedes girar a ver si te estás quedando calvo por aquí o a verte el culo. Eso es delay del bueno. Eso es delay del bueno. Voy a hacer otra pregunta. Si tú te fueras alejando más de ese espejo, habría un momento donde ese delay se iría amplificando, ¿no? Exacto. Pero para que ese delay fuese apreciable, yo creo que tú tendrías que ser del tamaño de Júpiter y el espejo del tamaño del sistema solar. Vale. Pero habría delay. Entre el espejo y yo. Estamos de acuerdo que el universo tiene delay. Va con delay. Vale, pues ya está. Pues ya está. Ahora, podemos cerrar el coche, coger los aparatos, te vas al maletero, coges tu bolsa con la túnica y podemos subir a solucionar el caso. A ver si has traído casos o leyendas urbanas. Ahora vas tú al maletero y coges tú la túnica. Y la túnica te la llevas tú, que siempre la llevo yo. Me sorprende que te moleste que dos cagadas tuyas nos haga empezar en esta actitud. Lo del delay no es cagada, tío. Todo esto ya, esta conversación ya es en el ascensor. Bueno. Ya expulsando el ascensor, el cuarto, llamando al timbre antes de empezar. Bueno, pues vale. Para mí, el universo tiene delay. Ya está. Lo dejamos ahí. Son los últimos, lo último que oye, el que nos abre la puerta. Nos dice, ya hacemos unas. Buenas. ¿Qué tal? Sobre el lindón. Lindón. Díganse, el universo tiene delay, tío. Ya está. Yo tengo un misterio recién salido del horno. Muy gilipollas. Y con daño físico. Sí, sí. Con daño físico para mí. Un misterio peligroso. Tiene que ver con insectos. Estaba hace un rato, ya te he dicho que he ido a comer, por ahí, y estaba sentado en una terraza. Y hay una araña que he visto que va por la mesa. Pero no le he hecho ni caso. Y digo, va, pues una araña. Pero de repente, al minuto, veo que está como... Es que era muy grande la araña. Y veo que está en el dedo como mordiéndome. O sea, que la vi, pero la vi claramente. Entonces, en ese segundo de me cago en la puta, he visto la araña, me he tirado al dedo con el índice, la he ido a quitar como súper fuerte y me he destrozado. Hostia. Porque no había araña. ¿Qué ha pasado ahí? La manica de Olivia, a lo mejor. No, 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 no. Lo que me pareció que era una araña, era un megacorte que me hice ayer con un cuchillo. Hostia. No me acordaba que lo tenía. Entonces, me he hurgado... Es de ser mongolo, tío. Me he hurgado en la herida del dedo y me la he levantado para quitarme la araña, tío. Pero no era una araña, era el puto corte, tío. Ah, qué daño. Es que no lo puedo enseñar porque en la cámara no se vería, para la gente que lo vea en YouTube. Pero me he destrozado de esto, que según le das, haces... Ah, era el corte, pero me había aparecido la puta araña, tío. O sea, no sé si es... Desde luego es... Tengo que despedir a los monetes del cerebro. Hostia. Ahí nadie... Bueno, el monete que decíamos el otro día que tenía en ataque de repente dice... ¡Araña, la araña! Se ha pasado. Se ha pasado a tres pueblos. O sea, mientras los otros le miraban decían... Pero qué es una herida, gilipollas. ¿Qué es su herida? Ha llegado mucho antes. Además, ha llegado con tiempo. Ha llegado al cuadro de mandos con tiempo. Le ha dado tiempo a elegir con qué dedo me hurgo en la herida, tío. Es que, hecho, lo típico que haces así, como el gesto de lo que hay, que expulsas así los bichos. Así, pero como muy fuerte en la herida. Y encima a la contra del cacho de piel que tengo levantado. Claro. Y me la he levantado y me he destrozado, tío. No se puede ser más tonto, ¿eh? No se puede ser más tonto. Y ese es mi misterio. Los bichos que te... Porque esto viene de un misterio clásico que nos ha pasado muchas veces, que es... Ves una sombra que te corre por el brazo, que te crees que es un bicho, haces así y era una sombra de lo que sea, un reflejo o algo. En este caso era una herida que me hice ayer, que además me duele un huevo, que no me acordaba que tenía, tío. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Con los bichos hay que recordar que no son tan rápidos. No. Y como si los tienes encima, los notas andar. Y luego no me seas idiota. Los bichos no andan palante y para atrás. Quiero decir, yo alguna vez que me ha pasado de ver de refilón un bicho que me parece ver que hace... O sea, ¿cómo? No hace... No intenta romperte la cintura el bicho. Que no me vea. No, no, no. No juega contigo en plan A y casi me pilla. Y luego yo creo que hay otra cosa que a lo mejor sí deberíamos intentar empezar a meternos en la cabeza. En España, realmente, en la zona donde estamos viviendo, es muy difícil que haya un bicho tan mortal que necesite una reacción inmediata a lo que vaya a hacerte. O sea, creo que podemos mirar con cierta calma. O sea, no estamos viviendo... Sí, pero ahí es que... Pero es como que el monete que lleva el asco le puede al monete que lleva el miedo. El monete que lleva el asco, por lo que sea, es el típico... Nunca habéis tenido en el trabajo el típico que es lamentable, pero que ha ascendido. Dice, pero si es que eres lamentable y ha ascendido. El monete del miedo, o sea, del asco es así. Está como... Es jefe del monete del miedo, que el monete del miedo está ahí tranquilamente escribiendo y ve al del asco de... Y es como, pero si es que no hace nada. ¿Eres de los que puede llegar a tener... Hacerse daño en el cuello para intentar evitar un bicho? Yo me tenso al nivel de que hago movimientos que podría hacerme daño. Yo he llegado como a... No sé cómo es, Carlos. Como que haces así y te hace como un raro el cuello. Sí. Sí, como que se monta el nervio. Sí, como que se te monta el nervio, tío. Como que se te pinza y se te despinza. Sí, sí. O sea, como si hubieras jugado a fútbol muy fuerte, muy rápido, contra profesionales. Exacto, muy así, sí, 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 sí. Y bueno, y yo sabes que lo acompaño de... De ruidos. Que no me corto, tío, no me corto. Es muy humillante cuando te pasa con gente, ¿eh? Sí, claro. Nadie sabe por qué has hecho eso. Claro, claro. La gente no entiende esa reacción. O sea, yo cuando hay gente intento que no sea muy evidente. ¿Te haces el valiente con las avispas? No me hago el valiente. Cuando estás en la típica barbacoa, en la mesa... Yo me hago el duro cobarde. O sea, para mí el duro cobarde es el que te... O sea, yo saldría corriendo tirándolo todo, ¿vale? Pero si hay gente, lo que hago es... Cagón, Dios, la puta avispa. Y te levantas como si fueras duro. ¿Sabes? En plan, joder, que no me deja comer. Y te vas yendo como a un rincón. Yo me levanto lamentable, ¿eh? Abiertamente. No, yo no. Yo me levanto chulo. A ver. Pero reconozco que les tengo miedo. Y lo digo abiertamente. Yo me levanto lamentable y hago bromas para quitarle hierro. Le digo a la avispa, déjame en paz, déjame vivir. Hago como chistetos, no chistetos de... Soy lamentable, pero te intento meter comedia. Que no vale. O sea, pero... Pero la gente... O sea, si la gente pudiera verte microscópicamente, ¿vería el sudor? Sí, sí, sí. No, no. Los monetes trabajando a full. O sea, yo he llegado a cambiarme de mesa, a estar en una terraza y meterme para dentro del restaurante por una avispa. Vale, sí, sí. Somos iguales en eso. Sí, sí. Bueno, pues ese era mi misterio. Somos... Vale. Yo no tengo ninguno así muy... Yo este me ha pasado ahora ya. Yo paso a un gato tres veces por delante, el rollo de un lado para otro, mientras pegaba a los platos. Lo vi por la ventana pasar, de un lado para otro tres veces, y de esto que me empecé a mosquear, y no era un gato, era el trapo. Al pasar por... Ahí se refleja en el espejo, y entonces pensaba que era un gato. Es que esos misterios ya ni cuentan. El que te conté yo ayer, uno que te conté yo ayer, de que pensaba que había un hombre pidiendo en la basura, varios días, y me di cuenta que es que era el parachoques de un coche, de un juguete de niño de estos grandes, como con una bolsa de basura. O sea, que no tenía sentido. Pero ya no es ni misterio. Eso ya no... A nosotros ya no nos afecta. El del bicho que te he contado es porque me he desgraciado la herida. No por nada. Vale. Pues empezamos con... ¿Quieres empezar tú? No, empieza, empieza. Yo recuerdo que yo estoy quemando misterios de stock. Estoy quemando el stock. Misterios viejos que tenía, estoy quemando el stock, que algunos son que no me dio tiempo a sacarlos, y otros que directamente estaban semidescartados. Por ejemplo, el del loro zombie. Estaba semidescartado. A lo mejor... O sea, Dios sabe qué nos espera hoy de mis misterios. Sí, sí. No, o sea, a ver cómo va el día, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ello. Yo tengo una que reconozco que está... Me ha gustado, ¿eh? Además ponían en el asunto, creo que esta casuística es nueva. El judío maldita. Maldito. Se llama. Nos la manda Rubén Carmona. ¿Vale? Dice, es laudos paterianos y bendiciones. Esto es bonito porque se ha equivocado. No ha dicho bufadas, ha dicho otra palabra, pero no está nada mal, ¿eh? Es laudos paterianos y bendiciones. Bendiciones bufanas. Bufanas. Me gusta más buf... No supera a bufanas. Que bufando viene de lo de la pintura. Sí. Acuérdate. Y no supera a es laudo. No, pero está ahí, ¿eh? Bufanas, yo cuando lo he leído digo, aquí hay algo, ¿eh? Pero bueno. Y bendiciones bufanas a los conductores de la patria del misterio. Mi nombre es Rubén. Yo os escribo desde Singapur. Ostras. ¿Cómo se llama ese misterio, tío? Singapur, yo no sé por qué. Me viene como pantera o me vienen como tigres. Me vienen como tigres de bengala. No sé por qué. Ramen Mystery. No, pero es que eso es Japón. Claro. No sé. Yo me imagino Singapur como... Es que no sé. No sé qué puede ser. Voy a... Nos ha vuelto muy... Me ha vuelto muy loco. Es que ni idea, ¿eh? Singapur. Es que Singapur... Singapur. Mira, Singapur... Robots patrulleros despiertan... Singapur. Robots patrulleros. Me parece a mí que se va a llamar Asiatic Mystery, pero... Sabes, como que... Si fuera Japón lo llamamos Ramen Mystery o lo que quieras, pero... Los países que no sepamos dónde meterlos, pues es el continente. Asiatic Mystery. Vas ahí donde... Si viene uno de Kazajistán, Asiatic Mystery. Tomad por culo. No sé, yo me imagino así como serpientes. ¿Sabes estas ilustraciones? Snake Mystery. Snake Mystery, bueno. No tiene nada que ver, pero bueno, si nos vuelvo a llegar a un misterio de Singapur, se llama Snake Mystery, porque ahí sí, como... Fran de la jungla no se le metía a las serpientes en casa en Singapur. Yo creo que sí. Ya está, sí. Snake Mystery, tío. Vale, un Snake Mystery. Os he descubierto hace muy poco, pero ya... Espera, perdona. Espero que la semana que viene no nos llegue uno de Sri Lanka. Ya, ya, no. Estaremos jodidos. Bueno, pues aquí nos lo cuenta. Os he descubierto hace muy poco, pero ya... Ya he devorado todos los capítulos. Yo cuando nos lo ha escrito Rubén, he visto que la letra de su mail era muy grande, no entendía por qué, y entonces lo he entendido en esta línea que nos pone. Escribo en grande por si lo lee José. Ya, sabía que era faltada, tío. A ti lo del siglo, a mí lo de leer como un niño de cinco años. Está aprendiendo a leer. Me atrevería a decir que la casuística de mi historia nunca se ha tocado. Pido disculpas si ya salió. Al lío. Esta historia sucedió hace cuatro o cinco años cuando me mudé con mi mujer a un piso nuevo. Todo empezó cuando mi mujer, que es de Polonia, puso una pequeña figura de un judío encima del telefonillo de la entrada. Me explicó que era tradición en su país tener una figura o una imagen de un judío en la entrada de las casas para traer buena suerte en lo económico. Es una tradición antigua, pero bastante común a día de hoy. Me pareció una tradición bonita. Pasaron los días y fue a las dos semanas cuando algo me sobresaltó. Al salir de casa, vi que la figura del judío estaba al revés, con la cabeza apoyada sobre la base del pinganillo y los pies en el aire. Mi mujer no estaba en casa porque ella salía antes que yo a trabajar e intento aplicar, sin conocimiento de lo que estaba haciendo, la doctrina Davis, Davis, Davis o como se diga. Y pienso que la figura se debe haber caído y mi mujer la ha puesto del revés sin darse cuenta. Sé perfectamente que esta teoría no es cierta porque mi mujer es muy ordenada y nunca pondría nada al revés, pero me medio convence y me voy a trabajar. Pasaron los días y la figura del judío seguía del revés. No le dije nada a mi mujer, pero tampoco me dio por ponerla bien. Me daba un poco de mal rollo. A las dos semanas aproximadamente de ver la figura del revés, voy a salir un día de casa y veo que la figura vuelve a estar en posición correcta. La habrá puesto la mujer. Definitivamente ha sido mi mujer que la ha visto del revés. Conociéndola había tardado mucho y la ha puesto bien. Pues dos semanas después me dispongo a salir de casa y vuelvo a ver al judío del revés. Esta vez sí que me cago porque sé que algo así no lo hace mi mujer. Estaba solo en casa y aunque llegaba tarde a trabajar retrocedí y me metí en la habitación. Tengo un puto muñeco maldito en casa y estoy solo. ¿Qué hago? Llamé a mi mujer y no me lo cogió. Intenté pensar en un razonamiento lógico, pero no podía entender qué es lo que estaba pasando. A los pocos minutos mi mujer me llamó, sobresaltado le conté que el muñeco del judío estaba maldito y le pedí que llamara a los cazafantasmas, a los geos o al FBI, pero que alguien viniera a llevarse ese muñeco de la casa. Esto imagino que es exageración. Viene la conclusión. ¿Quieres aplicar doctrina de inus? Yo lo primero que le diría... Voy a ser falton. Mira, entre que hemos discutido en el ascensor, que ya vengo calentito. Yo ahora, mientras nos lo estaba contando, estaba diciendo, como sea una puta leyenda urbana... O sea, pues yo ya voy con miedo. Yo ya he generado una inseguridad. O sea, yo ya mientras los clientes me cuentan cosas estoy mirando Google. Leyenda urbana del judío que se da la vuelta. No, normal, normal. Yo no entiendo. Tengo que mirarlo. Entonces, todo el rato me suena A es constantemente tu mujer. O sea, yo le diría... Caballero, es su mujer. No, pero no, es su mujer. Ya, pero es que ya no puede ser porque es muy ordenada. Pues al judío le gusta dar la vuelta. Es que veo todo el rato que su mujer es su mujer. Es su mujer. Que yo ya estoy... O sea, es mujer que de repente la pone boca abajo y boca arriba cuando... ¿Por qué no? Pasas por ahí y dices, pues la pongo boca abajo, ¿no? Sí, porque es una tradición que si le das la vuelta cae el dinero de los bolsillos. ¿No? ¿No era que el muñeco ese ahí te da dinero? Pues si le das la vuelta te da más dinero porque como que cae de los bolsillos. Como la apuesta aquella que hicimos que hacía yo abdominales y me salía dinero de los bolsillos. ¿Te acuerdas? O sea, acabo de contar una cosa súper personal que no viene a cuento. Pues como eso. Cae el... Así te sale el dinero por las orejas. Ojalá haya acertado. Mi mujer se echa a reír y me explica lo que estaba pasando. Me cuenta que parte de la tradición consiste en que de vez en cuando hay que poner la figura del judío al revés. Esto se hace para representar que al judío se le caigan las monedas de la túnica y ese gesto es el que trae riqueza económica a la casa. Evidentemente le dije que cuando me contara alguna otra tradición suya me la contara hasta el final. Y casi me mata del susto. Creo que nunca había salido un misterio bufado cultural y por eso os lo cuento. ¿Solo puedo decir? Has acertado desde lo faltón además. Pero es que ahora mismo todo el mundo en su cabeza la canción esta de Tina Turner de It's simply the best. O sea, cuando adivine un misterio tan así, tú te sacas el móvil rápido, ya la tienes preparada y me pones la puta canción de Tina Turner y mientras cobras al cliente yo me voy rollo estrella de Me voy y tú te quedas ahí cobrando. O sea, acabo de ser. Sí, porque además ha sido súper falto. Ha sido como, vaya, que se le das la vuelta y el dinero cae y yo qué sé. Alucino, tío. Sí, sí, la has acabado. Pero desde la faltada más absoluta, desde una faltada cultural brutal, o sea, desde una faltada... Será una mierda de los polacos, de que le das la vuelta al judío y las monedas caen. Alguna mierda de esto. Alguna mierda de polacos, tío, ya está. Alguna mierda de polacos. Diciéndoselo así al tío. Esto es una mierda de polacos. Esto es una mierda de polacos de tu mujer. No ha metido primero al judío, pues ahora la mierda será que le da la vuelta y las monedicas que no existen caen al suelo. O sea, mierda de polacos, ya sabes. Noto que puedo hacer cualquier cosa, ¿eh? Y sin túnica ni pollas, ¿eh? Sin túnica ni pollas, tío. Tú ya estabas ahí cogiendo la túnica. Tú ya estabas abriendo bolsa. Sí, sí, sí. Y de repente digo yo, esto es el muñeco que le das la vuelta y te da más suerte todavía y más pasta. Y disimuladamente has cerrado la bolsa, pero que yo la he oído, ¿eh? Como es de plástico, he oído que estabas abriéndola. Pero tú la has cerrado. Esto luego yo en el coche te digo, que sepas que sé que ibas a sacar la túnica. Le he puesto velcro a la bolsa, que ahora hace ruido. Cuando la abro, cuando la cierro. Claro. Como llega el invierno, por si nos pilla la lluvia en el deslado del coche al edificio, le he puesto velcro para llevarla cerrada. Exacto. Y será, he oído el principio del... Ha sonado como... Y luego un... Tú pegándolo despacito. Entonces ya al ir al coche te digo, que sepas que sé que ibas a sacar la túnica. Bueno. Entonces yo... No, has estado brutal. Bueno, entonces que sepáis que si tenéis gente de otras culturas en vuestro entorno, cualquier cosa extraña que pase, puede que tenga que ver con la cultura. Exacto. Yo me valdía cualquier cosa, ¿eh? Desde eso a... Me encontraba bizcochos por la noche debajo de la cama. Igual que una mierda que tal día... Mi cultura no sé qué, pues es poner una naranja al lado de la puerta. Y joder, y cada dos días me encontraba la naranja exprimida. Porque si te bebes el zumo, te da más suerte. Todavía. Exacto. Y dejan la naranja arrugada. Gente de otras culturas, no descartéis que cualquier mierda rara que pase en casa sea algo cultural. Pero es que este misterio es que ha sido muy la polla, como lo he adivinado. Está feo que lo diga yo. Pero ha sido muy la polla. Es que lo he adivinado realmente por lo que te he dicho de los abdominales. Porque me ha venido eso a la cabeza. Me ha venido el dinerete cayendo de mis bolsillos, haciendo abdominales. En peli sería Flashback, año 2011. Ese Flashback, año 2021, yo adivinando ese misterio gracias a eso, tío. Es como que aquello te pasó para que pudieras adivinar esto. Es que todo tiene sentido en la vida. Fíjate cómo es el universo, ¿eh? Te voy a hacer pasar por este... Ridículo a lo mejor no es la palabra, pero... Yo creo que sí, si la palabra no es ridículo, ¿cuál es? A ver, lo puedo contar muy rápido. Un día en una cena, me aposté, no me acuerdo con quién, a ver quién hacía 10 abdominales más rápido. Con Amaro, creo que con Amaro. Puede que con Amaro. Entonces nos pusimos a hacer abdominales 10. Claro, esto tomando alguna copa. Nos pusimos a ver quién hacía 10 abdominales antes y, por supuesto, yo perdí. Pero además, mientras hacía abdominales, se me caían monedas. Se me caían monedas del bolsillo. Entonces era un efecto muy bonito. Era un señor intentando hacer abdominales rápido que perdía dinero, ya está. Pero lo bonito es misterio Nolan un poco, ¿eh? Ese misterio... O sea, tú ves esa escena fuera de contexto. Dices, no entiendo nada. Pero ahora ves este misterio y dices, qué hijo de puta, qué bien hilado, qué guión más compacto. ¿No te da la sensación que a veces hay un dios más arriba de todo con un rifle de francotirador donde te dispara momentos de tu vida que creías que no tenían sentido en el momento grave? O sea, de repente hay un dios allá arriba que cuando llega ahora el misterio del judío, él saca el revólver, el rifle, te apunta, carga la bala del día de las abdominales cayéndote monedas y te la dispara a la puta nuca. Exacto, y ahí te viene. Entra. Pero lo que puede pasar es que a veces falle. Imagínate que ese día falle y te da a ti. Y tienes tú mi recuerdo y dices, no entiendo nada. Claro, que me veo haciendo abdominales con las monedas que... Claro. Que Dios hace un mierda, mierda, mierda. De esto que se agacha, que nadie le ve. Nadie le ve, pero él hace así. Mierda, 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 mierda. Pone un becario. Que te vean a ti, que te vean a ti. Tira detrás del murito que tiene y coge la cerveza así sin que se le vea la cabeza. Estaba como tomando cerveza y un rifle. Imagínate un dios rastrero. ¿Qué eso? Tiene un becario al lado y le dice, ponte, 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 que te vean a ti, que te vean a ti. Pero sin decirlo. Le coge así como del cuello mal rastrero y le da la cerveza, ¿sabes? Claro, ¿no? Y lo que dices tú y luego súper apurado... Que mira al becario y dice, la birra, la birra, la birra, la birra. Un dios seguía como un dios tipo Michael Scott. Que dios, si existe, fuera así, tío. Ojalá, yo creo que es así, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá, tío. Un crítico. Un crítico. O sea, te mueres, te mueres. Descubres que efectivamente hay algo después que hay. Que la religión, de una forma u otra, sea una religión u otra, efectivamente hay una deidad, hay un dios. Y dices, hostia, yo por ejemplo que no creo, digo, hostia, ha estado toda la vida muy equivocado. Pero es un cretino. Sí, siempre digas, está como manchado de café, de perdona, perdona, tío. Sí, 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 tiene el bigote como amarillo de fumar. Sí, limpiando la mesa con papeles. Como, todo muy mal. Mastica con la boca abierta. Muy cretino, tío, muy cretino, muy cretino. ¿Qué dices? Hostia, hostia. Bueno. Vamos, después de esta exhibición, es que no lo voy a llamar de otra forma, exhibición. Vamos con un misterio que ya os digo que me da miedo, ¿eh? Vale. Este es del 6 de mayo. Joder. Entonces no tengo ni idea. Esto, sorpresa, está para mí. Es casi ruletita el misterio. Xavi sin ganora. Ortodosos, ortodosos, estoy yo bueno. Ortodoxos. Ortodoxos. He comido con vino, tío, ¿qué quieres? Yo qué sé. Hace muchas horas, pero nunca sabes hasta cuándo te dura el efecto. Ortodoxos y afectuosos, eslaudos paterianos a ambos. El comienzo es impecable. Eslaudos. Me llamo Xavi y remito un misterio que ya os hice llegar a uno de vuestros programas iniciales en YouTube. Escribo en la neblina, neblina febril de mi COVID-19, que me mantuvo en casa aislado tan ricamente un mes, y de la que emergía para escuchar vuestro podcast religiosamente. Espero que mi redacción sea más coherente esta vez. Venga, el misterio. Rondaría yo los nueve años y era otra noche más, fingir dormir en el cuarto con la puerta cerrada para esconderme bajo las sábanas con una linterna a consumir con nocturnidad y alevosía, hasta horas indecentes, la droga que por aquel entonces era para mí Harry Potter. Enfrascado en la lectura debí caer dormido, pero la naturaleza es quien manda, y algo después mi vejiga debió de decir basta, despertándome al borde del rebosamiento. Así que no me quedó otra que levantarme al baño, pero no iba a ser tan sencillo. Donde debía estar la puerta había un muro sólido, y mi pánico solo crecía mientras buscaba sin éxito la manilla en la pared, conteniendo a duras penas lo que la vejiga se empeñaba en expulsar. Desesperado y al borde de mearme encima, comencé a gemir y lloriquear, palpando el frío gotelé de la pared. Y cuando me daba por perdido, creo que tengo que parar aquí. Es decir, como no me acordaba del misterio, no sé dónde empezaba la resolución. Viene más o menos ahí. Yo no me acuerdo, sinceramente, porque lo leí hace mucho, pero yo sé lo que hay. O sea, yo lo tengo clarísimo. No lo voy a decir porque, evidentemente, voy a quedar como, ah, Kale, ¿por qué lo has leído? Pero de verdad que es porque me acuerdo, porque soy la hostia. Básicamente, porque soy la hostia. Probablemente tú no lo sepas. Pero es que no sé dónde está el misterio. Es decir, un crío que se está meando, se levanta para ir a mear y no encuentra la puerta del baño, ¿no? Está tanteando por la pared a oscuras. No es capaz de salir del cuarto, se ha convertido en una especie de dimensión extraña y no es capaz de encontrar la puerta. Pero que está oscuras, vamos, que está buscando mientras se mea el pomo de la puerta, ¿no? A oscuras. Está buscando en la zona que no es. Quiero decir, tampoco me parece que sea, es eso, ¿no? No sé si a ti te parece, si a ti te parece de recibo que te llamen para un caso y tú, al llegar, le dices eso al cliente, si a ti te parece de recibo. Sí, sí, a ti te parece de recibo. O sea, lo que me está contando es que el crío se está dameando, se ha levantado a oscuras buscando la puerta para ir a mear y no encuentra el pomo, ¿no? Tanteando a oscuras. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Puede que esté buscando en la pared equivocada porque se está meando medio dormido y es un niño. Puede ser eso. En vez de encender la puta luz, puede que sea eso. Padre del niño. Puede que me haya hecho venir para una mierda absurda del niño no encendió la luz. Puede que esté aprovechando el descuento del 20% del error de la semana pasada para conocernos simplemente y llevarse un autógrafo. No sé, si a ti te parece la actitud, voy a seguir leyendo, ¿vale? En este caso me parece la actitud. Entonces sigue leyendo. Ve sacando el latáfono. Vale, a más frío. Ve sacando el latáfono, venga. Claro. Desesperado y al borde de mearme. Es que ya no tengo fuerza para seguir leyendo. Claro. Desesperado y al borde de mearme encima comencé a gemir y lloriquear, palpando el frío gotela de la pared. Y cuando me daba por perdido, una luz apareció a mis espaldas y la pared se iluminó frente a mí. Me giré y vi a mi madre en la puerta, casi tan desconcertada como yo. Con la emoción de la lectura debí dormirme en una postura poco ortodoxa y el automatismo al despertarme me llevó de pie hacia el pie de la cama en lugar de al cabecero al salir de esta. Vamos, que se había puesto al revés. Alejándome de la puerta, lo que combinado con la oferencia medicional y la de duerme vela me hizo pasar un rato terrible. Muchas gracias por el programa y mi total apoya... Apoya. Joder, ¿cómo estamos, eh? Totalmente. Y mi total... Es que ahora os digo porque me he equivocado, porque luego viene la palabra OPA y las he mezclado. Y mi total apoyo en la OPA hostil a la nave del misterio, que cada vez está más cerca. Nosotros no vamos contra la nave del misterio, hay que dejarlo claro. O sea, pero si nos hemos cansado de decir... Es que... Esto es rollo de puñetazo de... ¡No, yo entiendo nada! No, no. Hay una confusión puntual, eh, en ese tema. Hay muchísima confusión. Y nada, pues sí, ya está. Cobra, pues era eso, que el niño, como estaba desorientado. Si por algo tenía yo el misterio aquí apartado. Sí, sí. Bueno. ¿Has cobrao ya? ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos ya. Pues ahora. He cobrao entrando, entrando. Cuando he visto a un niño de 9 años diciendo, no encontraba la puerta, he sacado ya el doctor. Me he puesto a cobrar. ¿Puede que sea el peor misterio que se ha contado en este programa? Salvo el de Antonio. Pero el de Antonio es que era... Este ten en cuenta que yo lo he leído previamente. El de Antonio. Ese nos lo comimos en directo. Sí, el de Antonio puede que... El de Antonio es que, joder, ¿eh? Es muy top. Y a la salida de la cueva, en la puerta ponía casa Antonio. Y yo me llamo Antonio. Joder, Antonio. Exacto. Madre que te parió, Antonio. Eso sí que es una pérdida de tiempo, ¿eh? Ir a esa consulta. Sí, sí, se puede. Fíjate, ¿no te parece curioso que esta puerta lleve el mismo nombre que yo tengo? Hostia, te llamas Antonio, colega. Bueno, pues después de este fracaso de Xavi y mío... Vale. Yo tengo... Sí. No hemos recordado a la gente que envíe, por favor, misterios. Sí, bueno, antes de irnos, se lo recordamos. No, pero ahora no está mal. Arroba Gmail, misterios cotidianos, misterios cotidianos, arroba gmail.com. No se ha entendido nada, ¿eh? ¿Cómo he podido hacerlo para que no se entienda un mail, tío? O sea, José, lo que he querido decir en estos últimos 15 segundos es que si nos queréis enviar vuestros misterios, hay una cuenta de correo que es misterios cotidianos arroba gmail.com, donde los podéis enviar. Te propongo una cosa, para resarcirme. Estoy viendo tres misterios nuevos que acaban de llegar. O sea, nos hacemos una ruletita. Venga, dale, que sé que a ti te gustan. Yo es que tengo aquí uno para luego. Yo no me quiero ir sin leer esto. Entonces priorizamos ese, el tuyo, y luego ruletita. Vale. Es que me ha gustado mucho porque es alguien que empieza diciendo, soy nueva en esto, acaba de descubrir el programa, pero ha escrito desde el entusiasmo de alguien nuevo. O sea, es como, o sea, es el primer misterio que lleva un ritmo que no te lo crees. O sea, es alguien que estamos en una fiesta, 5 de la mañana, doblaos todos, y llega alguien diciendo, a beber, vamos. Es la que lleva las pastillas. Vale. Alba es la que lleva las pastillas y no te ofrece, te las mete en la boca. Tienes que probar esto, tío. Venga, vamos. Es ese plan. La vida es corta. Tienes que probar el ácido. Vale. Pues nos lo manda Alba, y el misterio lo ha llamado Alba y el puto ser del patio. Oli es laudos cotidianos. Soy nueva en esto. Voy a leerlo al ritmo que yo creo que ella lo ha escrito. ¿Vale? Soy nueva en esto. Realmente ayer mi compi me puso por primera vez vuestro programita. Sois un cuadro. Mis crongrads. Al lío. Os pongo en situación. Vivo en un bajo. Con tres habitaciones distribuidas por el salón. Espera, pausa un segundo. Aquí ya vas con otro rollo, que es el caso anterior. Aquí ya vas más animado. Sí, hombre, claro. Se te ve claramente más animado. Probablemente nos ofrece una cerveza. Sí, sí. Que siempre está bien con ese ritmo. En cuanto ha abierto la puerta, Alba y yo nos hemos entendido a la primera. Exacto. Vamos, Alba tiene drogas y yo le he mirado y le he dicho, mira, ¿qué pasa? Soy nueva en esto. Bueno, congrats. Al lío. Os pongo en situación. Vivo en un bajo con tres habitaciones distribuidas por el salón, que a su vez da un patio. Es un bajo, repito. Para acceder al patio tienes que precipitarte unos tres metros que previamente debes escalarlo por la calle. Bueno, salía de mi habitación. Una mañana cualquiera. O tarde. No sé. La luz que recuerdo no me saca de dudas. Sé que tenía la boca seca. Típica resaca infernal. Cuerpo J y dejaba en mi cama al amante loco de la noche. En fin, fui directo al baño. Lo tengo enfrente de mi hábitat. Cruzo de una zancada rauda y cuando me siento en el V.C. Me replanteo que he visto a un puto señor de pie en el patio. Fue rápido al baño, pero siempre he hecho un vistazo hacia el salón. No sé, manías. Una mirada fugaz para ver las latas que bebí, el desparrame del día anterior y de paso ver el patio. Mis plantas y mis cosas. En un momento de racionalizar la situación, mente fría o vuestra doctrina, Dreivis, me digo, Alba, no hay nadie en el patio. Tronca. Ha sido una sombra. O quizá Richie, que se ha levantado rápido a fumar. Pero vamos, ha salido tú antes que él. Aún así, grite, Richie, ¿qué? Voz de ultratumba que salía claramente de mi puta habitación. Bueno, me armo de valor y cruzo de nuevo a mi habitación. Esta vez miro a conciencia hacia el patio y ¡zas! Ahí lo veo, parado. Le he pillado. Se queda inmóvil y yo me meto en la habitación, puto cardíaca. Sudando y más blanca que la acera. Richie, levanta ya. Hay un Notas en el patio o la muerte o no sé quién coño hay. Desnudo. Para un momento, esto es rock and roll o snap. Es ese ritmo de peli. O sea, Richie me ha recordado a Guy Richie, pero es eso. Este misterio está escrito y dirigido por Guy Richie, tío. Alba y rock. Alba y rock. Totalmente. La situación es maravillosa, tío. Sí, sí. Desnudos y armados con crampones y un piolet, material de invierno que guardo bajo mi cama, decidimos salir al ataque, puesto que no hay mejor defensa que un buen ataque o algo así. Gritando, ah, fuera, ¿o qué haces aquí? No me acuerdo, lo tengo borroso. Eso es dir todavía un poco pedo, ¿eh? Sí, sí. Esa actitud. Ya lo he dicho. Es decir, todavía con un poco del pedete de ayer todavía te dura. Lo ha dicho. Y el puto ser seguía parado enfrentándose a nosotros, el muy cabrón. Nos estaba retando, era alto, más que Richie. Richie es igual que yo. No sabemos cómo eres de Alba. Pero ella está en rock and roll. Alba y nosotros ya nos conocemos, nos ha llamado más veces. Esto es así. No, no, a partir de ahora, cuando Alba nos llame, vamos contentos. O sea, vamos con cerveza porque ya echamos la tarde. O sea, resolvemos el misterio y nos quedamos. Claro, Alba hay que decirle, procura llamarnos para un misterio a eso de las ocho de la tarde para ya empalmar con la noche. Claro, y en viernes. Y en viernes. Que el misterio acabe a las diez de la mañana, del sábado ya. Pues ya va a llegar el momento de resolver, ¿eh? No quiero resolver. Está ella hablando y yo le digo, Alba, cuéntame más. No quiero resolver, me importa un huevo el misterio. Pues bueno, entre la adrenalina y el juego de luces que había en el patio, a punto estuve de clavarle los crampones a mi neopreno que dejé colgado esa misma mañana. En una percha de esas altas con cuatro bolas para dejar los sombreros. Un puto cuadro, vamos. Lo peor de todo es que al día siguiente me volví a asustar yo sola. Había un caso igual de neopreno en la ducha, ¿eh? Además, era un caso similar de chica, ella en vez de estar en su casa, estaba en casa del chico con el que se había liado esa noche. Y pensó que se había ahorcado, ¿no? Exacto, el chico no estaba en la cama por lo que sea, entonces se levantó, fue al baño y mientras estaba meando lo que sea, le vio a través de la cortina como ahorcadete. Los neoprenos van a ser peor que el rojo humano, ¿eh? Los neoprenos juegan muy malas pasadas. A ver, yo estaba ennubilado con la narrativa y el ritmo de... Es Alba, ¿no? Estaba ennubilado con Alba. Entonces, es feo como profesional, no he escuchado mucho el misterio, o sea, quiero decir, lo he escuchado, pero no me he parado a pensar. Claramente hubiera dicho pareidolia, nunca hubiera llegado a neopreno, pero hubiera dicho pareidolia. La pareidolia yo creo que es... Produce el 90% de los misterios, tío. Sí. 90, o sea, te diría, 70% pareidolia, 30% reojo. Es muy posible. Y te cargas todo el misterio del mundo, ¿eh? Es muy posible. Es muy posible, sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Maravilloso el misterio de Alba. Alba es que ha sido como un... No, yo quiero una vez a la semana que nos llame para un misterio, tío. O sea, Alba es de las que te llama para que le resuelvas el misterio, te lo resuelve mientras lo está contando y te pregunta cuántos debo. Pero y que no la cobramos, no la cobramos, ¿eh? No la cobramos. No, no, no. Ni de puta broma, ¿eh? Es lo típico que me ves sacar el datáfono y me echan mirada de aperturas giliboyes. ¿Vas a cobrar a Alba? Te meto ahí un manotazo que es Alba, que no estás entendiendo. ¿Qué estás cobrando tú? Estás entendiendo la filosofía. Claro, yo de no, yo qué sé, pues al final, ¿por qué cobrar a unos sí y a otros no? Por el viaje y a... Que te calles la puta boca, tío. Al menos la gasolina es como te voy a tener que pegar, en serio. Bueno, propongo... Ruletita del misterio. Vale. Para los que no lo sepáis, Ruletita del misterio es un misterio que nunca hemos leído. No sabemos de qué va. Entonces, estaba misterio de discreción, pero ahora mismo en la primera página no hay tantos. Entonces, Ruletita del misterio es Te Digo 3, Te Digo el asunto, te leo lo que me aparece en el asunto, que entre, si lo necesitas, y tú eliges. ¿Vale? El que te deíste el corazón. Ten en cuenta que el viajecito que nos hagamos en coche depende de lo que digas tú ahora. Bender He, el fantasma de Michael Jackson. Esto pasó en mi antigua casa. Era noche de un domingo, 22 aprox. Éramos dos niños de 8 años, otro de niños. Mi mejor amigo y yo, nuestras madres, veían. Kiwicon K, una cucaracha. Hola, muy buenas. Soy nuevo en el podcast y me gustaría contar una pequeña anécdota que me ocurrió una noche en mi habitación. Yo todas las noches antes de irme a... Y Carlos Carrero, el visitante de dormitorio. Hola, paterianos. Eslaudos para todos. Vengo a contaros un misterio sufrido este verano. Fuimos unos amigos con nuestras respectivas novias a una casa rural. Y a... Visitante de dormitorio. Huele a paridolia. Cucaracha, pinta... O sea, es... No sé. Me voy a quedar con Michael Jackson ni niños. ¿En serio? Ah, vale. O sea... Vale, va. Yo no había hecho esa relación, tío. No sé. Por el topicazo, digo, ¿eh? No me han equivocado. Es súper topicazo, pero yo qué sé. ¡Hostia! Lo que pasa es que... No, pues nada, nada. No, no, ya lo he abierto. La ruletita es así. Ahora te jodes. Ahora, arranca el puto coche, ve a esa calle y sube y apechuga. ¿Cómo que no, no, no? Ya he llamado y le he dicho que vamos, tío. Ahora. Espero que hayas traído zapatillas cómodas. Porque vas a estar un rato de pie. Ve alternando el peso entre talones, ¿vale? Venga. Menos mal que lees tú. Eso es peor, tío. Esto puede ser... Bueno, esto pueden ser dos programas. Espérate que no empiece... Espérate que no estemos en el primer misterio que se divide en dos volúmenes. Pues vaya dos mongolos. Uno que no sabe en qué siglo está y otro que no sabe leer, ¿eh? Venga. Bueno. Ben Dergy. Esto pasó en mi antigua casa. Era la noche de un domingo a las 10, aproximadamente. Éramos dos niños de 8 años, mi mejor amigo y yo. Nuestras madres veían una película en el salón y nosotros estábamos jugando con muñecos, sentados en el suelo. Estábamos en una habitación de la casa que no se solía usar. Era muy blanca y vacía, casi sin muebles. Al estar la habitación sin muebles era perfecta para tirarnos en el suelo con un montón de juguetes y por eso la elegimos para jugar esa noche. Mientras jugamos, miramos un momento a la ventana. Quedaba a un patio interior y vimos una silueta de mujer con cuerpo y cara muy blancos y pelo muy negro a la altura del cuello. Me está haciendo gracia. Porque primero piensas que es una mujer muy blanca y luego dices, pues es Michael Jackson. O sea, no sé si va a ir a eso. No sé si va a ir a eso, pero bueno. Y pelo muy negro a la altura del cuello. Debido a su aspecto y a que era un fantasma que le gustaba observar niños mientras jugaban, años después de cachondeo, vale. Le llamaríamos el fantasma de Michael Jackson. Bueno, por el topicazzo. Por la broma, sí. Por la broma. Al ver aquella figura, nuestra reacción fue inmediata. Nos miramos fijamente ojipláticos. Y sin decir ni una palabra, coordinados perfectamente, hicimos lo mismo. Correr como locos al salón donde estaban nuestras madres. No me malentiendan. No fuimos porque tuviésemos miedo y quisiésemos protección. Fuimos a verlas porque, aunque muy pequeños, ya aplicábamos la doctrina de Ibis. No me encaja. O sea, dos niños irían con miedo, pero bueno. Fuimos corriendo a ver si una de nuestras madres había salido al patio. Al ver que las dos estaban sentadas, preguntamos. Y efectivamente, ninguna había salido. Pero, de nuevo, aplicamos la doctrina de Ibis y pensamos que nos estaban mintiendo. Pero la puerta del patio estaba cerrado con llave y nosotros habíamos corrido como locos. Imposible que hubiesen llegado antes que nosotros y encima cerrado la puerta con llave. Entonces aplicamos la segunda opción que fue mirar si había algo proyectando una sombra. Y miramos con mucho miedo y cuidado y efectivamente nada. La sombra ya no estaba y no había nada que pudiese producir esa silueta. Cagados de miedo, tuvimos que resignarnos a creer que había visto un fantasma real. Cambia de pie, cambia el talón, cambia el peso. Que te vas a cansar. Estoy ya, estoy quedado cabechada, ¿sabes? Ya, la ruletita... Y a día de hoy sigo sin saber qué fue eso. Por eso quisiera que me ayudases a averiguarlo. Hostia, qué decepción. Voy a ver si va a algún lado. Cóbrale mil euros, ¿eh? Cóbrale mil euros. Pero ya ha terminado. No, 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 dice... Queda un huevo, pero ya dice... Y enseñéis a la gente lo bien que aplicáis la doctrina de Ibis. Al ser tan pequeños, solo se nos ocurrieron dos formas de explicarlo. Nuestras madres o una sombra. Pero ahora siendo más mayor, creo que podrían ser más cosas. Os dejo mis posibles explicaciones aquí ordenadas. De menos rebuscada a más compleja. Y espero que me deis más sugerencias para resolver este misterio. Es una pareidolia y lo sabemos. Es una pareidolia. ¿Me he quedado solo? O sea, de repente he levantado la vista. Estaba así como pensativo levantar la vista y estoy solo. Sí, sí, yo no estoy y me he ido. O sea, ahora cuando has mirado, a ver, que has mirado un momento, has dejado de leer y has mirado a ver dónde estaba yo. Yo no estaba, yo me he ido. De esto que me asomo a la ventana y veo el coche alejándose. Sí, sí, ves el humo que deja el tubo de escape. Yo me he ido. Te he dejado el latáfono en el suelo. En la cocina. Sigo, ¿eh? Hay tres posibilidades, las leo. ¿Tienes un buen misterio potente con el que acabar o...? Tengo uno. Tengo un buen misterio con el que acabar y no tiene solución. Y mola. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Pero lo vamos a disfrazar de profesionalidad. Este lo dejamos para que lo resuelva la gente. Que luego no lo vamos a recuperar nunca. Pero... Una puta bolsa en un árbol, ya está. Claro, es que va a ser la puta fregona que estaba colgada en el cubo del revés. Ya está. Lo sabemos. Yo tengo uno. Hostia, qué decisión, tío. Mira, yo tengo uno que te va a gustar. Es Ana José Gallego Mariscal. Es laudos a todos. Es laudos. Os aviso que este nos va a dejar con pelos de punta. Ya lo adelanto, ¿vale? Porque difícilmente vamos a encontrar una explicación. ¿Roza el misterio chungo? Roza, no roza el misterio chungo, pero puede que sí. Vamos a ello. Es laudos a los dos. Soy Ana, de un pueblecito de Jaén, y vengo a contaros lo que me pasó en un conocido gimnasio de Granada en la época que trabajaba por allí. No sé si podréis dar con qué ocurrió o es directamente un caso para Iker Jiménez. Como lo de hacer máquinas, lánguida y solitaria no va conmigo, me apuntaba a las clases colectivas que me llamaban la atención, como zumba o pilates. En el gimnasio en cuestión tenían una actividad que se llama body balance, una mezcla de yoga, tai chi y pilates, en la que pasabas unos 50 minutos haciendo ejercicio y los últimos 5 o 10 eran de relajación, tal y como lo imagináis. Música típica de spa, luces bajas, todo el mundo tumbado con los ojos cerrados y la monitora susurrando cosas del tipo, siente como te pesan las piernas, todo tu cuerpo se va relajando. Qué pereza, qué pereza me da eso, tío. Era una actividad que me encantaba. Descubrí que se podían conseguir agujetas en sitios insospechados y que estuve haciendo unos dos años. La parte de relajación me resultaba cuanto menos curiosa, porque escuchaba suspiros gustosos alrededor e incluso a gente roncando, literalmente. Pues bien, fue en esa parte de relajación donde comenzó mi misterio cotidiano. Una tarde como otra cualquiera, mientras estábamos en nuestro momento zen y escuchaba a la monitora dando unas indicaciones, tuve esa sensación que imagino que todos hemos sentido en algún momento de me siento observada. Nada raro, por otro lado, puesto que muchas veces la monitora se paseaba entre las esterillas para comprobar que nadie estuviera en posturas perjudiciales, supongo. Pero la sensación no se iba y me empezó a incomodar, así que decidí abrir los ojos esperando encontrarme a la monitora observándome. Al mirar a mis pies, no era la monitora quien estaba allí, sino mi abuela. Sí, mi abuela. Una señora que llevaba por aquel entonces unos diez años en estado prácticamente vegetal y que no estaba en Granada, sino en mi pueblo, recuerdo de Jaén. Y la vi con su pelo bien puesto, su falda, sus zapatos, cosa que no se ve ya más que en fotos. Podéis pensar, clarísimo, has dicho que escuchas roncar a otras personas, te dormiste. Yo recuerdo perfectamente haber pensado lo mismo en ese momento. Es lo que te iba a decir, ¿eh? De que ya hemos hablado, el alucinación hipnopompica, que es cuando el cerebro no está ni apagado ni encendido en mitad de un sueño. Y mi reacción fue mirar a un lado, donde vi al señor que siempre se dormía, roncando, y a otro, el lado hacia donde estaba la monitora, que vio que algo me pasaba y saltó de su tarima. Me tapé los ojos con las manos y cuando volví a abrirlos ya no estaba mi abuela, pero la monitora sí que venía a acelerar hacia mí. Le hice un gesto para indicarle que no pasaba nada, la clase terminó inmediatamente y yo salí corriendo de allí a llamar a mi madre, para ver si la abuela seguía viva, pensando que acababa de despedirse de mí. Seguía viva, y sigue así a día de hoy. Tiempo después se lo conté a una amiga y a su novio, y él había sido monitor en ese gimnasio. Me dijo que no le extrañaba, que en el turno de noche había limpiadoras que no duraban un mes porque pasaban cosas raras. Yo sigo convencida de que no me dormí, y lo que es peor, he vuelto a Granada y es el gimnasio que me pilla más cerca de casa. Así que aquí estoy, sin saber si volver al mundo de deporte o alejarme del misterio. ¿Alguna idea? Gracias y un abrazo enorme. Tenemos a gente abandonando el gimnasio, porque pasan cosas raras. El misterio chungo real. Además estaba pensando, lo que te decía de alucinación hipnopompica, no puede ser, porque yo creo que eso es de haber estado muy profundamente dormido y ahí no te duermes tan profundamente. Entonces, diréis... Si no tuviera el dato de gente abandonando porque no aguanta ni tres meses trabajando en el turno de noche porque pasan cosas raras... Solo hay una cosa rara. Bueno, hay muchas cosas raras, pero que se te aparezca alguien vivo. En estado vegetal. ¡Oh, yeah! ¡Come on! Es verdad. ¡Oh, yeah! Vegetal. Eso es viaje astral, ¿eh? ¿Sabes lo de los viajes astrales? Imagino que sí. Que es cuando a la gente se les doblan del cuerpo. O de la abuela. De la abuela, de la abuela. Viaje astral. Que no digo que sea eso. Estamos diciendo que la abuela ha hecho un viaje astral al gimnasio donde está su nieta. Es raro, porque puedes hacer un viaje astral y no te vas al Tíbet, te vas al gimnasio de tu nieta. Quiero decir, lo mismo la abuela hizo el viaje astral para decir, te vas a partir el cuello con esa mierda de postura. Y la salvó. Es que deberíamos hablar con Iker. Yo creo que Iker no quiere, pero deberíamos hablar con él porque esto es de Iker, ¿eh? Se escapa nuestra jurisdicción. Cuando he llegado a la parte de gente abandonando el gimnasio porque pasan cosas raras, ahí he tenido que... ¡Hostia! No quiero ser agresivo. No quiero ser agresivo, ¿vale? Pero a lo mejor, en lugar de tirarse una semana dando vueltas por una carretera en Palencia, o no, en Plasencia era, pues a lo mejor pueden ir a ese gimnasio, tío. Que tienen testimonios de gente que ha durado una semana, esta chica. Es que yo por... o sea... ¿Deberíamos hablar nosotros con el gimnasio? ¿Estaríamos cruzando una línea? Si nosotros intentáramos hablar la semana que viene con alguien del gimnasio. Es que yo creo que se empieza por ahí y te acabas dedicando al misterio chungo, ¿eh? Ya, puede ser. Podemos, podemos hablar. Que nos diga qué gimnasio es, podemos escribirles un mail, tío. Si nos dice qué gimnasio es, no sé si lo escuchará, en la semana que viene escribimos un mail desde aquí, desde el correo. Hola, os llamamos de Misterios Cotidianos. ¿Eh? ¿No se acuerda? Que aunque no nos escuche, podemos escribir. Que nos diga qué gimnasio es. Te llamamos desde el programa de Misterios Cotidianos. Somos expertos en misterio. Y nos han comentado esto. En resolver misterios. En resolver misterios. Y claro, y si aún así no tenemos nada, pues es a Iker, tío. Es enviarlo a Iker. A mí lo que me inquieta es lo que has dicho del viaje astral a un gimnasio. Eso es lo que probablemente me deja más... Bueno, si estás en estado vegetal, a lo mejor sí que quieres ir a un gimnasio. Para ejercitar el alma. Como que ejercitando el alma. Se empieza por ejercitar el alma, tío. Y luego ya vas ejercitando cuerpo. Es verdad que es muy guay. Hay algo muy guay en estar vegetal. ¿Te imaginas que acabo aquí la frase? Hay algo muy guay en estar vegetal. Y que puedas hacer viaje astral y sea para hacer deporte. No sé dónde vamos, ¿eh? Te vas a correr. Hombre, ayer. Al parque. Pero vas a mirar. Ni siquiera vas a hacer... O sea, si me dijeras que vi a mi abuela haciendo spinning... Ojalá, ¿eh? Yo lo entiendo. Ver a tu abuela en un viaje astral haciendo spinning. Es maravilloso, tío. Sí, hombre. Con mi imagen se te queda. Es potente. No lo sé. O sea, hay como varias... Además sigue viva la abuela. O sea, ni siquiera fue una despedida. O sea, quiero decir que es como que ha pasado por ahí. Suena más a pillada. ¿Sabes? Suena más a tengo aventura con el monitor. No, me gusta. No, es pillada de viaje astral. Se supone que no la tenía que ver. Me ha pillado, me ha pillado. Claro, es como... Me ha pillado. ¿Puede que haya gente que aproveche los viajes astrales para tener aventuras? Claro, tío. ¿Con otra gente? O sea, almas teniendo como amantes astrales. ¿Eso existe? ¿Relaciones astrales? ¿Te refieres de yo estoy en un viaje astral y no sé quién está en un viaje astral y nos liamos? Exacto. No seré yo el que te diga que no. No seré yo el que te diga que eso es imposible. No seré yo. O sea, si existen los viajes astrales, yo entiendo que, aunque sea de forma como en una nebulosa, tú te puedes enrollar. No, pero los viajes astrales ni nebulosa ni nada. Que te ves tú y haces lo que quieras. Vuelas y viajes astrales. Pero eres medio transparente, ¿no? ¿O no? Entonces nos tendría que decir si era medio transparente o no la abuela. Yo siempre me he imaginado que es medio transparente. Entonces yo entiendo, lo que no sé es si tú puedes como folletear con otra gente en viajes astrales. O en los sueños. O sea, en los sueños tú puedes folletear con otra gente. Sí, claro. Entonces en los viajes astrales yo entiendo que... Debería, pero con otros que también, yo creo que tiene que coincidir que quieran folletear y que también estén en viajes astrales. Claro, así no es a la fuerza. No se pueden producir... Y luego si quieres que te vean, si eres medio transparente, te tendrás que poner como en un fondo muy determinado, ¿no? Para que te vean. Si eres medio transparente y te pones en fondo blanco, no sé cuál es el color. Quiere decir, la abuela a lo mejor pensaba que estaba en fondo blanco y que no la iba a ver y de repente la ha visto porque está en fondo negro. Claro, como en un gimnasio que tienes como las paredes así como lleno de mensajes positivos. Exacto. Be strong. Sin lucha no hay poder. Yo me quedo con viajes astral y eso ya pasa a misterio chulo. Vale, sí, yo creo que esto también. Por eso querían también que la gente vea que también recibimos misterios, que bueno, que a veces tenemos una solución inmediata. No la cobramos. Este misterio no lo cobramos. Lo cobriaremos, pero no lo cobramos. Y vamos tú, pégale lo que podrías hacer ahora que acabamos. Ahora después, pégale toquecillo a Alba a ver si tiene otro misterio, tío. Sí, a Alba le digo. A ver si tiene algo más. A Alba le digo. Vale, ¿quieres decir algo más? Despides tú. Bueno, a mí solo me queda dar las gracias a los que nos han escuchado, a los que nos están escuchando. Recordarles que pueden enviar sus misterios a misterioscotidianos arroba gmail.com y por mi parte nada más. El universo tiene delay. Es la conclusión a la que hemos llegado. Pido perdón a la comunidad patriana por el bulo que me han colado. Y ya está. Y nada más que decir que si ves algo extraño, véase yo con el insecto que me estaba devorando la mano. Si ves algo extraño y me he liado, ¿cuál era la frase? Ah, si ves algo extraño, ya está, empiezo otra vez. Si ves algo extraño, lo normal es que seas idiota. Adiós. Adiós. Ya he cortado.